¿Qué tal a todos los habitantes del País de los Jóvenes? Yo soy Diego. Y yo soy Eddy y somos integrantes del Salto del Tigre. El Salto del Tigre nació en 2012 como una iniciativa de Diego y de su hermano Andrés, que es nuestro vocalista. Y la idea inicial fue agarrar canciones súper famosas y disfrazarlas de cumbia. Todo esto como un reflejo de lo que venía haciendo Básico 3 con el miércoles de cumbia y todo ese movimiento que se vino haciendo en Guate. Entonces a partir de ahí comenzamos a trabajar nosotros primero los covers y luego empezamos a integrar música original. Y pues ahí hemos estado trabajando durísimo. Gracias a Dios hemos podido compartir con un montón de artistas internacionales. Ahorita contando ya casi 15 conciertos que vamos abriendo para otros artistas aquí en Guatemala, en México, en El Salvador. Y pues ha sido una aventura que de verdad nos ha gustado mucho. El Salto del Tigre para nosotros el nombre es especial porque realmente nosotros tres no venimos del área de la cumbia. A él le encanta la música del estilo rock. A mí me gusta mucho la música electrónica. Y a Taco, a mi hermano, le gusta mucho la música funk y el hip hop. Hacer el Salto del Tigre para nosotros fue un salto de fe por salir de nuestras zonas de confort musical. Y cuando estamos en el escenario realmente nos volvemos tigres y por eso es realmente el Salto del Tigre. Septiembre pues es un mes especial para nosotros. Estamos lanzando ahora nuestro quinto sencillo. En este caso la canción se llama Esto no es normal. Verdaderamente es algo diferente a lo que hemos venido haciendo. Habíamos estado manejando una línea muy bailable, muy de fiesta. Y en este caso siempre con esos mismos ritmos y esa misma energía. Pero aprovechamos la oportunidad para decir algunas cosas que pensamos son importantes para nuestra sociedad, para nuestra juventud. Algunos pensamientos que como banda queremos reflejar y compartir. Así que estamos muy contentos con este lanzamiento de Esto no es normal. El video lo produjo Domingo Lemos. Confiamos mucho en el trabajo. Nos gusta mucho el trabajo de Domingo y pues se nos dio la oportunidad de trabajar con él. La idea, el concepto del video fue completamente suya. Nosotros estuvimos acompañándolo en el proceso creativo. Fueron dos días de grabación y creo que se logró realmente un producto muy interesante, muy colorido, dinámico, visualmente atractivo. Y para nosotros pues es un placer poder compartirlo con ustedes. A todos los habitantes del País de los Jóvenes, nosotros somos el salto del tigre y los queremos invitar a que toda la iniciativa que ustedes tengan por hacer cualquier actividad o cualquier meta o cualquier sueño que tengan, lo hagan de corazón, con mucha disciplina y tengan mucha perseverancia porque con esas tres cosas se puede lograr su vida. Atrévanse y no paren. Que no paren la cumbia. A todos los habitantes del País de los Jóvenes, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como el salto del tigre en Facebook, en Twitter como salto del tigre guión bajo y en Instagram como el salto del tigre. Esperamos que nos puedan seguir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.